Bueno, hay que contar las cosas como son, como se han producido. Hay que contar lo policial y lo judicial. Primero una cosa, ¿este menor tiene 16 años? Ahora sí. En 16 ya. 17 habrá cumplido, no sé. Más, claro, porque si tenía 15, bueno, vale. Pero da igual. Y no, que por lo visto, escuché esta mañana muy prontito lo de 16 años y una frialdad tremenda, imposible, ¿no? Como que asusta. Aquí hemos sostenido muchas personas, y yo una de ellas, si me permitís que hable en primera persona, que la edad es un dato, es una referencia, es una circunstancia, pero la perversión o la maldad no tiene edad. No tiene edad. Y se lo dice a ustedes una persona que ha estado muchos años, treinta y tantos años, tratando con delincuentes, y ha encontrado abuelos que no han sido bondadosos y menores que no han sido inocentes. Y eso con la edad no tiene nada que ver, porque además el otro día me acordaba yo de algo muy curioso. Hay personas que inscriben a su hijo 24 horas más tarde en registro civil. Bueno, pues porque se han distraído, porque se les ha olvidado. ¿Qué pasa? ¿Que por ese día ya es menor? Mire usted, no me vale. Hay que hacer una valoración de la madurez psicológica de ese individuo, sobre todo cuando se trata de delitos muy graves. Y aquí lo que hizo ayer el menor es algo muy claro. Se trata de negar la mayor, valga la contradicción. ¿Por qué? Porque lo que es recitativo, lo que es teatralizado, eso lo detectan perfectamente, tanto la fiscal como el juez, como todos los que estaban allí presentes. Que por cierto, no dejó el juez, y desde aquí chapó para el juez, le va a decir Francisco de Asís, porque no dejó estar allí al abogado del hermano, ni de la novia del hermano. Porque no son parte, porque no son parte, pero aquí empieza la esquizofrenia a partir de mañana. Porque haría eso muy bien el juez, y yo no soy quien para juzgar lo que haga los jueces, aunque tengo mi propia opinión, y la expreso libre y voluntariamente aquí y ahora. No me parece bien, o sea, la suspensión, sino que no me parece bien es que en la resolución por la cual se deniega la celebración de un juicio único, es decir, el juez dijo ayer que no a un juicio único, que es lo que da garantía a los padres de Marta, entre otras cuestiones, y que se haga justicia por esa niña desaparecida en Sevilla, y esa es mi opinión, dijo que se deja para sentencia. No, señor, si el daño se hace, ¿cuándo? El miércoles, el señor Carcaño esté ahí sentado, y no sabemos cómo va a declarar, porque va como testigo, y que sepamos en este país, los testigos tienen obligación de decir verdad, ¿y qué va a decir? ¿La verdad? O no declarar. No, 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 no. No, perdona, Miguel. No puede mentir y no puede negarse a la declaración. No puede mentir, tiene que decir verdad, el que tiene derecho a mentir, el imputado, el que tiene derecho a guardar silencio, ¿y el menor dijo ayer la verdad? Para nada, para nada. Pero tiene su derecho a no decir verdad, porque está imputado en este caso, pero Miguel Carcaño debería decir la verdad en el juicio, permíteme que me atiende una cosa. Antonio, perdona, yo tengo una duda desde ayer, desde que escuché su declaración, sería la quinta declaración que ya hace el menor, ante el juez, los cuatro con la policía con el juez, esta sería la quinta ya sentada en el juicio, pero tiene esta más validez que todas las anteriores. No, no la tiene, ¿por qué? Porque viene de algún modo condicionada por un deseo de defensa que está en la Constitución, y que es consagrado, y que es respetable, y obviamente el abogado y todo su entorno le habrá dicho en parte lo que él tiene que decir, aquello sonaba recitativo, sonaba falso, estaba cumpliendo en contradicciones. Pero además, pero sonaba dicho Juan Antonio Adelas, no era el mismo. Termino, termino, la primera declaración desde siempre, de toda la vida, y aquí hay una abogada que me puede contraccionar, tiene un peso específico. Y recordemos que en esa declaración fue donde dijo que estaba en el piso de León 30. La primera declaración en sede judicial con todas las garantías legales es la que se deberá tener en cuenta, dice la jurisprudencia del Supremo, en caso de contradicciones. La primera en sede judicial, no en sede policial. No, 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 no. Yo estoy hablando que luego se ratificó perfectamente. Pero bueno, pero en cualquier caso, Juan Antonio Adelas lo que declaró ayer es que se cae por su propio peso. Hay pruebas de ADN y restos biológicos del menor en el piso de León 13, mezclados con los de Carcaño y con los de Marta. Pero ¿qué clase de defensa? ¿Qué busca entonces la defensa con decir soy inocente, no sé dónde está el cuerpo, no estuve en esta casa? La fiscalía demuestre los cargos, ni más ni menos. Yo niego la mayoría a la que la fiscalía demuestre que es verdad lo que dice. Es que en este país hay que probar como es. Porque es el principio. Felizmente hay que probar la culpabilidad del acusado y no partir de que él se defienda partiendo de que es inocente. De que es inocente. Exacto. Y una cosa, y llegó a decir que en su momento dijo lo que dijo porque se sentía angustiado, porque le habían amenazado con que a su madre iban a llevarse la presa y todo eso. A su mamá y cojo a su abogado, lo llamo a su despacho del señor juez y le digo y ustedes asistieron impávidos y sin reacción ninguna y no han puesto denuncia de esa presión policial, de esa coacción policial. Hombre, claro, es que ahora la policía era la mala que lo amenazaron diciendo... Recuerdo que el padre ayer se le va a declarar ante el juez. Estaba asintado como testigo y se le va a declarar. No lo podemos creer. Es el padrastro. Es el padrastro. El marido de su madre, no es su padre biológico. Bueno, pero una cosa, ese señor puede querer a esa criatura muchísimo. No, no, no. Yo lo digo exclusivamente para matizar. Aunque legalmente sea el padrastro. Ya, es que es una palabra que entiendo que... Y no es el padre biológico. Según el derecho. Es el padre biológico. Tiene la tutela... Puede ser su padre, de hecho. Sí, bueno, y eso es lo que nos sorprende... Yo, sinceramente, un testigo no tiene derecho a negarse a declarar. Esa es otra. Es que volvemos a la misma. Yo creo que aquí vamos a terminar con una esquizofrenia jurídica. Entonces, ¿cómo se le permitió ayer que el padrastro no declarara? Pues, amigo, como se permiten tantas cosas, pues no estamos viendo que se van a celebrar dos juicios. Pero, ¿será porque lo que decíais ayer que parece que no sabemos cómo meterle mano a esto? Bueno, yo creo... Yo pienso de verdad que es un caso que nos tiene despistados al mundo jurídico. De verdad, a mí la primera, pero que... Y yo no soy nadie, yo soy un hada a pie, de verdad, pero gente mucho más braga que yo, con mucho más conocimiento que yo, están igual o peor que yo, porque como tienen más conocimiento, están más liantos. Aquí se produce lo que pasa tantas veces con las legislaciones, que están hechas desde la buena intención, están hechas desde la, digamos, desde los padres de la patria que se reúnen con su magnífica y totalmente respetable intención de hacer unas leyes que luego los técnicos, abogados, juristas y tal, tienen que llevar a efecto, a la práctica. Y cuando eso rechina, cuando eso no encaja, cuando se celebra como ahora la ceremonia de la confusión y sale el presidente del TSJ diciendo lo que ha dicho y sale el decano del Código de Abogados diciendo lo que ha dicho y no son personas cualquiera como puede ser yo. Claro, y que estamos todos los que no tienen tiempo. Pero vámonos al caso práctico y así analizamos lo que puede a lo mejor ocurrir a partir de ahora. El menor dice ayer que es inocente, que no tiene nada que ver, pero es que quien cuenta lo que ha dicho el menor es precisamente el abogado del menor. Es que es un menor. ¿Puede su abogado salir a la puerta del juzgado y decir a los medios mi defendido que es menor de edad ha dicho esto? No, él puede hacer lo que quiera oportuno. Otra cosa es que el juez en un momento dado pueda, o el fiscal pueda decir... Decirle que se calle. Oiga, usted ahí... Es que está defendiendo a un menor. Pero un momento, es que en su... Se lo puede ir a la calle. Vamos a ver, en su estrategia de defensa puede entrar también lo que quiere que se transmita a los medios de comunicación. Y esa declaración la fecha sería a los mayores. Si alguien tendrá que dejarse es el menor respecto de su letrada. ¿Y el menor va a decir que mi abogado no hará? Si el menor no se declara, por favor. No, porque en el fondo le está haciendo una defensa mediática. Es decir, es que hoy en día también os voy a poneros en el pellejo de los abogados cuando hay juicios mediáticos. ¿Qué se supone? ¿Que tenemos que trabajar solo cuando tenemos la toga? ¿O si vemos que nuestros clientes... Y no es por este caso, lo digo por otro lado. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Yo si hubiera sido... Ayer a la puerta del juzgado tú hubieras declarado... Yo el tema de ayer, no. Pero si yo hubiera sido la abogada de Loli Vázquez, yo hubiera salido a los medios y lo hubiera defendido cuando la estaban atacando y de esa manera. A mí me recuerda la justicia que lo que no quieren a lo mejor es meter la pata como en su momento con Rocío Bánico. Claro. Mira, lo que hay que hacer cuando se legisla... Es que por eso ahora está... ¿Cómo lo hacemos bien? Cuando se legisla, y lo digo a mayor gloria de nuestra amiga Adela, es lo que hicieron con ella. La llamaron cuando se estaba reformando la ley del maltrato para que ella, como experta de primera mano, dé su opinión. Y cuando se habla del tema de legislar sobre menores, y ya hace años que se hizo la ley, yo creo que no se escucharon suficientemente voces de cuidadores de menores, de los que cuidan los centros de entrenamiento, de los policías del grume, de los jueces de menores. De los perfiles, lo que tú has dicho. Ese Emilio Calatayú, chapó para él, que conoce tanto. Esos son los señores que tienen que... Bueno, estoy viendo una imagen que prefiero... Es que se me ha cruzado, y perdonen ustedes, la imagen de Samuel. Y yo pregunto ahora, y perdonadme que me salga el guión, ¿cómo es posible que este día fuera el que él tenía que ir a firmar? Sí, sí, sí. Ahí os falta sensibilidad. Y a la misma hora, por favor, y a la misma hora. Ahí va el vestido que parece el primo de Ronaldo. Parecía para Cristiano Ronaldo, que era un acusado por asesor. Con la gafita, sí, por favor. Este juicio promete mucho, porque de verdad yo, aparte de... porque me encanta la justicia, porque yo moriré siendo abogado, y porque me encanta de verdad todo lo que se ayuda a la gente en el campo jurídico. Pero los próximos días van a ser cruciales. Yo de verdad estoy por ver esa declaración de Miguel Carcaño en ese juzgado. Esto es mañana, ¿verdad? Cuando, siendo testigo. Yo eso, de verdad, es algo que me lo tendría que traer como un sapo. Tiene que decir la verdad, habéis dicho. Tiene que decir la verdad. Tiene obligación como testigo. Ah, él tampoco. Es imputado. Él tampoco, entonces... Pero no, Juan Antonio, ¿a qué es donde vamos a ir? Vamos a ver. Nadie va a decir la verdad aquí. No, Juan Antonio, es la esquizofrenia. Entonces, ¿para qué estamos ahora? Porque ha empezado un juicio, y luego habrá otro, si nadie va a decir la verdad. Mira, cuando esto llegue al Supremo, de verdad, nos acordaremos del programa de hoy. No digo más. Y espero que tengamos, y espero de verdad que estemos todavía emitiendo el Mira la Vida cuando este tema llegue al Supremo. Te lo pido a Dios. Y pondremos estas imágenes... Por lo que va a durar, dices tú. Por lo que va a durar. Sino por el palo que nos va a dar, las sorpresas que todo esto nos va a dar. Pero, Adela, es que hay una cosa que además pudimos comprobar ayer, es que este juicio es de auténticos expertos en mentir cada uno de los imputados, como lo han hecho en todas las versiones. Y con un guión aprendido, Irma. ¿Tú crees que el menor ayer no se sentó con su abogado todos estos meses para, en día de ayer, decir exactamente lo que hizo? ¿La llamada de la cabina, Juan Antonio? ¿Quién le hace guión a quién? ¿Miguel Santoro? Bueno, obviamente tienen que ser los abogados. Vamos a ver, la llamada de la cabina. Sí, los abogados ayudamos en eso. Eso es verdad. La técnica de defensa, y estamos en nuestra obligación de hacer todo lo que sepa. Y mientras Marta sin aparecer. Vale. Y mientras la familia sentada allí en el bantillo... No, Miguel, este es el sistema del Estado de Derecho. No me ataques eso porque ahí no puede ser. No, no, si sabemos que la ley... Lo que es que se hizo es la regla del juego. Yo ahora mismo estoy atacando la regla del juego, precisamente. ¿Y qué puede decir el Supremo? Pues el Supremo bien puede decir, dentro de X años, esto es nulo. Esto es nulo. Explica tú lo que no te ha gustado de la respuesta del juez. Al decir que no admitía la... Sí, porque dice... Sí, lo que pasó en esa media hora que pidió él para pensar. ¿Por qué dijo que no? Sí, bueno, dijo que no y dice... Bueno, a lo mejor lo resuelvo en sentencia. Dejo la puerta abierta para resolver en sentencia. Cuando todo el daño de nulidades puede estar hecho. ¿Y por qué hablo de nulidades? Pues mire usted, yo, en mi opinión, ya digo, humilde de a pie, la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, la he dicho muchísimas veces. La tutela judicial efectiva es un derecho sacrosanto. Está en la Constitución, por eso esta cuestión que se plantea. ¿Y qué es lo que dice? Que la justicia con nosotros nos tiene que tutelar. Y que tiene que ser garantistas. Y ahora no lo está haciendo. ¿Y por qué no lo está haciendo? Si es que es de cajón. ¿Qué va a decir Miguel? ¿Me acojo a mi derecho a no declarar porque soy imputado en otro caso y en este vengo de testigos, pero no sé qué papel juego? ¿Dónde me siento? ¿En el banquillo del acusado? ¿En el banquillo de los testigos? ¿Mi abogado por qué no entra? ¿Por qué no ciparte? Señores, por favor. Pero entonces una carta para ganar y otra para no perder. Esto es para que los abogados de la defensa se estarán frotando las manos para que esto llegue al Supremo. ¿Sabes lo único que yo tengo mucha confianza? En la declaración de los peritos, de los policías y de mucha gente que ha estado trabajando ahí en silencio. Mucha gente que nos va a sorprender lo que va a aportar. Y ya veréis cómo al final, cuando se dé conclusión... En este juicio, en estos 11 días que nos quedan... Hay tantas declaraciones. Pero en estos 11 días... Dos años y todavía hay cosas que aportar en dos años. ¿Y si eso que aporta da con el cuerpo de Marta? Es que no se puede esperar dos años a aportar pruebas nuevas. Es que la memoria no juega malas pasadas. Pero la memoria queda ahí. No, no, pero ayer tuvimos que recordar que había una franja horaria que es la coartada única que tiene el menor para decir que no estuvo el León 13. Y esa coartada, cinco de sus amigos la han desmontado. Y eso allí expuesto en su momento y en su forma. En boca de letrado. Y las pruebas de ADN. Y todo lo que tú quieras. Y sí, que sí, que sí. Pero todo lo que tú quieras. Y ahora el Supremo lo declara nulo después de haber sido condenado al menor. Y ahora va a segunda instancia. Y ahora a segunda instancia, ¿qué pasaría? Y decimos que no creemos en la justicia. Cuando la solución hay que dársela ahora, no dentro de 10 años. Porque si encima a esta familia... Pues dile ahora lo que tienen que hacer a él. A esta familia... Si yo ya lo he dicho muy claro. Yo celebraría un solo juicio, señores. Un solo juicio, que tutele todo, que se vea todo en un solo juicio. Que yo no vaya al segundo juicio por Miguel y sus secuaces. Con la lección aprendida de ya sé lo que van a decir los peritos. Y ahora me invento una contracuartada. Ya sé lo que van a decir. Y en aquellas pruebas que no sean firmes, firmes y sólidas, pues me escurro. Yo a partir de las seis y pico, siete de la tarde de ayer, solo pensaba en los padres, en la familia del mar. Digo, dos años más tarde, ¿dónde estarán sentados y qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán mirando? Claro, es que esa situación es desesperante para los padres. Es que eso es la realidad. Para los padres, precisamente porque... El dolor real es ese. Es que no pueden cerrar la página. El hecho de no saber dónde está su hija, ese es el hecho más lacerante. Y todos estos tecnicismos, todos estos juicios, no hacen más que ahondar en la herida mientras no aparezca el cuerpo de Marta. Esa es la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!